... Familiares de dos personas desaparecidas hace cuatro años solicitaron al diputado Elito Pete Robles su intervención para que las autoridades no le den carpetazo a la investigación, pues aseguran que no han obtenido respuesta a pesar de que ya lo han solicitado, incluso al gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Se trata de Francisco Isabel Rubio Rodríguez y Luis Enrique Flores Ceseña. Cuando fueron desaparecidos, el primero tenía 18 años de edad y 19 años de edad el segundo, según refirieron sus familiares Gloria Rodríguez Agramón y Gloria Ema García Rodríguez, madre y hermana de Francisco Isabel. Aseguran que una persona de nombre Jesús Serra Muñoz los contrató hace cuatro años para que trabajaran en un rancho conocido como El Saltito, donde supuestamente delimitarían un predio con un cerco, pero nunca regresaron. Y quien los contrató solo se limitó a decir que regresaron caminando desde ese paraje que se localiza a varios kilómetros de esta comunidad. También manifestaron que Serra Muñoz se jacta de que arregló el asunto al corromper a las autoridades y que por eso la investigación ya no continuó. Asimismo, aseguran que fueron vistos en un video que salió en televisión de las personas que arrestaron en un plantío de marihuana en San Quintín, por lo que solicitaron al diputado Elito Pérez Robles su intervención para saber si es que están presos. El clamor es saber qué pasó con ellos, saber si murieron o aún están con vida y, como no cuentan con dinero para viajar a Mexicali o cualquier parte del estado, solicitan la ayuda del legislador, quien se comprometió a gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de la información. El 16 de agosto cumplen cuatro años desapareciendo. Es Francisco Isabel Rubio Rodríguez y es Luis Enrique Luis Esteño. A él se los llevó Jesús Serra Muñoz a trabajar a un rancho llamado Saltito. Él dijo que ellos se habían venido caminando, no se encontró restos, pertenencias, nada. Él argumenta que ellos se vinieron y que él no es responsable de ellos. Nosotros estamos pidiendo ayuda para localizarlos, ya que no tenemos la manera de buscarlos más. Las autoridades nomás le dieron carpetazo a las juntas. Son dos seres humanos que dejaron dos niños, los dos. Ahorita en la actualidad tienen cinco años sus niños. Entonces no se nos hace justo. El rancho Saltito, ¿dónde queda y qué tipo de trabajo iban a ayudar a hacer allá? Queda a la altura donde está el cocodrilo llegando aquí a San Felipe. Subes a la sierra, está en la sierra eso. Ellos iban a acercar el rancho, sucesivamente. Cuando fueron a buscarlos no hay señales de que hayan ido a correr ningún centro. Nada. Baciaron una pila que había ahí, no había más que un peine, un concert de Luis Enrique y no había nada más. Él fue detenido, Jesús Serra Muñoz fue detenido y aquí el juez lo soltó por una buena cantidad de dinero. Él mismo lo dijo. Entonces no se nos hace justo que dos vidas dependan de un billete que una persona que tiene la manera de venir y pagar a la autoridad las compre y las vidas se perdieron. Cuando nosotros quisimos averiguar más en el Ministerio Público nos dijeron que eso era, ya le habían dado carpetas y porque las personas no habían aparecido. Entonces no se nos hace justo. Son dos niños que quedaron desamparados. Mi hermano se fue a trabajar para comprarle pañales y leche a su bebé y hasta ahorita no ha regresado. Entonces, o sea, no se nos hace justo. Sí, los espantadores, los espantadores. Pues, es que ya no sabemos ni qué pensar en todo esto, ya, pues ya... Le estábamos escuchando que ya habían hecho algunas gestiones con las autoridades. El gobernador había venido aquí y les había hecho alguna promesa de ayudarlas. Así es. Yo hablé con el señor Millán, bueno, con su representante, no sé, secretario, no sé qué era. Vino a entregar a esa persona, vino a entregar unos paquetes de material a la escuela Domingo Calvario Félix. Yo pedí hablar con él directamente y me tomaron datos nada más. Él me dijo que él iba a resolver esto, que en menos de un mes iba a tener yo respuesta. Sí tuvimos respuesta, me han dado unos agentes, pero esos agentes vinieron a pasearse nada más, porque no hicieron nada. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año pasado. El año pasado fue eso. Fechas no le puedo decir porque no me acuerdo. Los agentes ni siquiera Dios dijeron. Eso fue, es más, eso fue antes de las votaciones, porque el 2 de julio se fueron ellos de aquí. ¿Usted cree que esta persona a la que ya habían detenido tuviera algún motivo para hacerle sangre en contra de ellos? ¿O a qué se dedica? Ese es el problema, que nosotros, o sea, mi mamá se lo dejó ir a trabajar porque era una persona conocida. No tenía motivos para hacerles daño a uno ni a otro. Entonces no sabemos por qué, por qué no sabe decirnos qué, dónde están y o qué hizo con ellos. Entonces, lo que dijo la mamá, que cuando fue, la llevaron a ella, que fueron a buscarla, que había armas, había armas en el rancho, envueltas en una covija. La mamá del otro muchacho fue a, es una casita insignificante la que hay en el rancho. La mamá del otro muchacho dice que cuando ellos fueron a buscarlos en una cama que había de madera y había unas armas envueltas en una covija, ellos no movieron nada. Para cuando fueron las autoridades ya no había nada. ¿Y entonces usted dice que en el noticiero de hoy en la mañana lo vieron? En el noticiero que pasó antier, de las personas que detuvieron en el plantillo de 120 hectáreas, son demasiado los detenidos, pues. ¿En San Quintín, no? Ajá, entonces iban bajando del troque de los militares donde lo llevaban. Entonces son varias personas que dicen que al ver el reportaje, que es mi hermano uno de ellos, pues. Yo no lo mire, mi mamá no lo mire. ¿Su hermano de qué nombre es? Francisco Isabel Rubio Rodríguez. ¿Entonces le apareció en Chambas a lo mejor de aquí? Pues no sabemos, pues no sabemos, pero esta persona es el que sabe a dónde lo mandó, a dónde se lo llevaron, qué hicieron con él, sí. Me hacen, si me pueden dar una copia de la foto, no sé cómo vamos a sacar de lo que tengan fotos de ellos. Sí. Y este... Tengo el número de expediente, tengo todos los datos. Todo lo que me puedan aportar de los dos. Todos los datos los tengo. Y yo me comprometo, yo lo voy a platicar con el procurador. Con el procurador de este Román. Confiamos. Yo platico con él, yo pido para que le dé un seguimiento. Si ellos están aprendidos por algo, pues que tengan ustedes certidumbre cuando están en la cárcel, porque están pagando de todo esto otro, ¿no? Sí, porque se los llevaron a otra parte. O bien, este, ¿qué pasó, no? Entonces, yo con mucho gusto lo hago. Yo este, nomás denme datos, denme información, se me lo dan ahora antes que me vaya, yo me lo llevo. Y yo este, yo el lunes en breve yo localizo el procurador. Yo este, en una ocasión vino Zona Millán y entregó este paquete de escolares y todo en la Domingo Carreo Félix. Yo le pedí ayuda. Lo único que hizo fue mandar agentes, hicieron movimiento otra vez y dejaron a mi familia en un mar de lágrimas, porque ni siquiera dijeron, nos retiramos, este, nada, nomás fueron, dijeron, prepárense porque nos van a llevar ustedes a la sierra a reconocer el terreno, a buscar rastros, a buscar pertenencia, a buscar usamentas, qué sé yo, y ya nos regresaron. Fueron dos días que estuvieron aquí, ni siquiera, Dios, dijeron, nos dejaron preparados con termos, con gente, con todo, y va, va, y ni siquiera va, y dijeron. Entonces, sí, estamos muy... Miren, voy a hacer eso, yo, déme la información para llámela ahora. Yo en un mes busco al procurador y le voy a pedir una cita para ustedes. Se lo recibo, porque yo directamente, para que usted directamente le planteen, ¿les parece? Que le plantean la situación, le llevan todo y, pues, que él nos diga. Sí, porque tengo todo expedientes, tengo... Hacemos, yo me comprometo, yo hago eso. Otra de las cosas, ¿cómo es posible que un residente de Estados Unidos cruce y nos diga una identificación? En el expediente dice que no cortaba identificación. Es imposible, porque no hay identificación de las otras personas que estaban detenidas y de la persona que fue, se la llevó una. Entonces, eso es imposible. Fue demasiado dinero lo que él soltó, para que él no apareciera como culpable de nada. Son dos vidas. Yo le dije al licenciado, son dos vidas. Si dos gallinas se pierden en alguna parte, las buscan hasta que las encuentran. ¿Cómo dos seres humanos los van a dar por perdidos, no más? Porque sí, porque no tenemos dinero. Ustedes pueden ir a su humilde casa y es una casa humilde. Todos somos humildes de esta familia, entonces no tenemos la manera. No tenemos la manera. Yo hago eso, yo hago eso, yo el lunes procuro, me voy a buscar al procurador y les busco una cita con él, en breve, para que estén ahí con el procurador y ustedes le expliquen toda la situación. Ok, está bien. Y yo me apoyo aquí con el delegado, para cuando vayan ahí, que los acompañen. Sí, pues de hecho, Juanito Cortés, él nos acompañó en la búsqueda. Hubo mucha gente que se... Subimos grupos de rescate. Así lo hacemos, ¿no? Cuando me den la cita, que estén ahí con el procurador, que los lleve el delegado, los acompañen. Y si yo estoy en la ciudad, yo los acompaño con el procurador. Lo que nosotros queremos es saber, si hay ostamentas, si hay restos, tener la tranquilidad de decir, aquí están, se juntan todos estos restos. Pero así, si no sabemos nada, ¿qué pasó con ellos? Pues ahí yo creo que nos tiene que decir el procurador. Claro, ya había tenido un investigador. Ya ves que vinieron y...